Pues buenas tardes chicos, soy Draxium y ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Roma. Me estuve rayando en el capítulo anterior por el tema de la colonización y chicos, sin saberlo muy bien. Parece que la religión imperante tiene que ser helénica, pero no es lo que pasaba en Ficaria realmente. Ficaria eran cananeos. De hecho solo un romano aquí presente es helénico. Entonces, no sé muy bien. La felicidad es del 25% por la expansión agresiva y tal, pero es que el ciudadano que tenemos aquí es helénico 100% y es romano. Entonces, no sé, vamos a dejarlo de momento por ahí. Que estoy, he estado un poco rayadito chicos, sinceramente. Entonces, yo que sé tío. Vamos a dejarlo estar y ya iremos colonizándolo cuando podamos. Hemos puesto aquí un edicto de conversión cultural. Quisiera poner el de conversión religiosa, que es lo mismo, pero un 15% de la población se convierte a la fe. Aunque, bueno, que creo que justamente el de fe no es lo importante. La cultura creo que está un poco más atrasada y tenemos que ir convirtiéndola poco a poco. Pero bueno, que esto igual se pueden estar ahí, no sé, 20 años mínimo. Y eso que ahora no son demasiadas poblaciones. Aunque también os digo que luego va subiendo el porcentaje, ¿vale? El porcentaje de éxito, de acierto. Mejorando, tras un breve periodo de profunda melancolía, finalmente Quintus logró recuperarse. Por fin puede reír y volver a ser quien era. Oh, y ya no estamos deprimidos. Sí señor, hay que salir fuera de estas cosas. 100%. Aquí abajo están los Brutic, que están bastante fuertes. Aliados con Mesapi. Son estos de aquí. Creo que podríamos con ellos. Lo que pasa que es que estoy en una situación un poco de... Vamos a reunir nuestras energías. Y pensar que lo mismo, lo bueno sería sacar otra legión, ¿no? O terminar con toda esta gente. Pero creo... Bueno, avanzamos en artes marciales, más moral de tropas, más coste de mantenimiento, más moral de armada. Y menos coste de tradición militar. Ah, y cogimos hace poco la nueva. Bueno, la segunda, que no está mal. Hemos pagado mil y algo, creo. Así que para las siguientes supongo que estaremos bien. Que son los triarios, ¿vale? Más ataque de infantería pesada. En general está rotísima la infantería pesada de Roma. Así que tenemos que tratar de utilizarla. Vamos a crear una nueva legión. No, ganamos cuatro. No estamos ni siquiera pagando los mantenimientos. Así que mejor no. Creo que no estamos pagando los mantenimientos. No, no estamos pagando los mantenimientos. Pues no estamos muy allá económicamente. Necesitaremos más tecnología o eficiencia de comercio. Necesitamos un poco un Miracle. No es como que esté perdida la situación. Pero bueno, obviamente estamos con augurios y edictos y cosas que quizá no son las mejores para progresar económicamente. Pero también necesitamos tropas, ¿no? Que es algo que teníamos un poco olvidadillo, quizá. A ver. Frida de cultura primaria. Duración de los augurios. Está bien realmente. Lealtad mensual es brutal, aunque parezca que no. Sobre todo con Roma. Yo creo que tendríamos que pillarlo eso realmente. Costo de tradición militar reducido. I mean. Pero aún nos queda bastante para pillar la tradición militar. Ingenieros de asedio. No es que tengamos prisa por tener más asedio tampoco. Así que voy a poner la lealtad mensual. Que es algo que viene bien permanentemente tenerlo. Y ya estaría, ¿no? Vale, entonces. Más cosillas. Tenemos que hacerle una reclamación a los del sur. Creo que son los más golosos de conquistar ahora mismo. Ahí está. Juntamos la primera legión. Y tenemos bastantes personajes desleales. A ver. El populista. Supongo que es lo normal. ¿Y este tipo quién es? Cabeza de la familia Ogluni. ¿No tienes ningún trabajo? Sí. No tienen ningún trabajo. Chavales. No hay trabajo para todo el mundo en esta república. ¿Qué queréis que os diga? Le podríamos dar estipendios. Pero supongo que sobornar es lo suyo. Pues hay que ganar corrupciones que crezcan más los... Los populistas. Y yo creo que este sea el gobierno decente de la gente decente. Tío, es que crecen... Es la facción que más crece, su puta madre. Es bastante popular. Vamos a difamarle. Es que crece... O sea, este tío debe ser demasiado bueno. Debe ser como la leche en polvo. O sea, algo bastante de otro mundo, ¿no? Vale, todos estos son nuestros vasallos. No hay problema. Que a este tipo... Que a este tipo no le podíamos atacar hasta el 70 y algo, si no recuerdo mal. Eh, sí, pero... Pero cuando... Hasta el 73, bueno, en 5 años, realmente no está mal. Pero podemos ir a por esta gente del sur. Y tratar de unificar un poco lo que es la bota. O la magna Grecia, ¿no? Esta gente serán helénicos. Entiendo. Ah, no. Son latinos. ¿No tendrían que ser más helénicos esta gente? O sea, hay cultura griega, quiero decir. No hay cultura romana. Que es el caso. Pero bueno. A ver, Nuceria. Son nuestros feudatarios, está bien. Apulia. No lo habíamos conquistado antes, pero podría haber sido posible. Sipontum. ¿Qué tal estás, amigo mío? ¿Con quién estás aliado? Con Apulia. Grasipontum Apulia. Yo lo vería bastante, bastante bien. Vamos a sacar una reclamación. ¿Puedo? Sí que puedo. Crear reclamo por la provincia de Tarento. Y ese podría ser el nombre de la tercera legión. Tarenti. Si la conquistamos. Si ganamos esta guerra. Vale, entonces vamos a mover para allí a la segunda legión. Habría que ir pensando en renovar este tipo. El quinto. Ah, no, vale. Este somos nosotros ahora mismo. Así que está bien. Y la diecisiete legión también la vamos a mover para aquí. Este señor es más viejo. Espero que muera antes de que le dé tiempo a liarla. Y el Oglinius este tendríamos que darle algún cargo. Vale, progresamos en avances cívicos. Más ingresos por comercio y menos salarios mensuales de personajes. Eso está genial. De hecho, creo que estamos manteniendo los salarios bastante altos. Bueno, mirad, el escritor épico. Este evento no lo pude enseñar en la serie de Epiro porque nos pilló sin pasta, ¿vale? Un hombre se acerca a nosotros con la petición de una habitación y algo de ayuda para escribir una historia épica. Nos promete que se asegurará de incluir a Roma en la historia, por lo que será beneficioso para nosotros y para él. Si logra escribir esta epopeya, recibiremos la buena voluntad de la gente común y mostraremos a todos los sabios y beneficiosos que somos como gobernantes. Pues nos dejamos una pasta, ¿vale? Sus necesidades serán satisfechas mientras escribe este epopeya. Ojalá alguien hiciera eso hoy en día, ¿no? En plan, el mezclado hardcore. Así en plan, mira, yo te pago todo y tú me escribes un libro guay. Ah, seguro que se hace, ¿no? Yo qué sé, imaginar ser presidente del gobierno y pagar alguien para que se escriban un libro. ¿Sabes? Eso podría estar bien. Vale, pues guerra contra Apulia está guay por quedarnos toda esta provincia y ya entraríamos a Magna Grecia. No sé si esto entra en Magna Grecia. Sí, todo esto es Magna Grecia ya y tiene un único gobernador. Yo, sinceramente, también es cierto que si llegas a expandirte mucho, a saber la cantidad de provincias que puedes llegar a tener, ¿no? Pero, no sé, yo habría metido más... Es que mirad, todo el territorio que tenemos son solo tres regiones, ¿no? Galicia y Cisalpine, Italia y Magna Grecia. Magna Grecia es todo esto, tío. África, Numidia, Cirenaica. No, que quiero decir que quizá es complicado tener muchos gobernantes, ¿no? Ojo, mirad toda España, ¿no? Realmente. Sean un poco los duques del CK2, más o menos. Es que realmente te comes mucho territorio. De hecho, esto es Italia también, guau. Te comes mucho territorio, pero... Está muy pensado, supongo, en la macrogestión. En que al principio parezca que no tienes mucho, pero... Que luego no sea complicado de gestionar, ¿sabéis? Supongo que van por ahí los tiros de este juego. Vale, mandamos a la legión Pizzeny y a la Etruri. Y probablemente la tercera sea la Taurenti, habíamos dicho. Esto es Apulia. Tarenti, ¿no? Sí, cuando tomemos Tarenti, Tarento. Pero habrá que hacerlo con la legión tercera, ¿no? Súper desleal este pavo, tío. Vale, este, tío, quiero ganarme su tal. Pero es que no quiero ser corrupto, tío. Ser corrupto está feo, tío. Al menos por ser corrupto, jugando con Roma tienes tus consecuencias. Este no lo podemos asesinar o algo así. Si lo encarcelásemos, sí. Lo podríamos expulsar. Vamos a subir el mantenimiento de las tropas. Uy. Estamos fastidiadillos de pasta, ¿eh, chicos? O sea, no vamos todo lo bien que deberíamos. También es cierto que podría hacer edificios de ganar dinero y tenemos un mogollón de fuertes. Las cosas como son. O sea, la verdad que tenemos una barbaridad de fuertes. Pero es que estoy un poco quemado de que me tomen provincias de gratis, ¿no? Que igual lo van a hacer, ¿no? Pero que al menos tengan algún límite para desplazarse. Es un poco la idea de construir los fuertes. Y bueno, de cara a ahorrar el ejército no os preocupéis porque grabaré fuera de cámara. Jugaré fuera de cámara un rato. Si no va a pasar nada importante, tenemos que esperar una tregua grande o lo que sea. Y subiremos el manpower, ¿vale? Igual un capítulo de repente empieza y tenemos mucho más y han pasado unos cuantos años, ¿vale? Es probable. Si no hay mucho que hacer. Suplicis. Es que hay una cantidad de familias exageradas. Mira que le di la bienvenida a una serie de familias. A un par de familias, si no recuerdo mal. Pero dan ganas de no hacerlo, tío. Vale. Y la guerra es sobre Apulia o sobre Nizo, whatever. Apulia. Rompiendo tregua con Apulia. Ojo que hay susto, ¿eh? Tomar Apulia. Y estos no nos dan la tregua. Ah, claro, porque no le protegerá, ¿no? No será... Claro, es que yo estoy acostumbrado a que estas provincias están garantizadas, ¿no? Es que... Jugar con Roma es bastante freestyle, por lo que veo de momento. Porque en el mundo griego, tío, enseguida te están garantizando algo. Egipto, Frigia, yo qué sé, tío. Estoy jugando con Épiro y de repente imaginamos que Egipto te garantiza a Apulanti. Y tú como... Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? En fin, tras meses de escribir, el hombre que contratamos para escribir una epopeya parece haber caído en algunos problemas monetarios. No solo le debe dinero a la gente, sino que también necesita más dinero para su investigación. Nos asegura que con un poco de ayuda, todo estará terminado en abrir y cerrar de ojos. Considerando lo poco que hemos visto hasta ahora, parece un poco descabellado. Todo será como el desee. Nunca le he podido dar toda la pasta a este hombre. Vamos a aprovechar esta partida a ver qué sale. Tengo bastante curiosidad. A ver qué podemos pillar. Ingenieros de asedio. Felicidad de cultura incorrecta no está mal para más tarde. Ahora mismo no lo necesitamos mucho. Costa de celebrar triunfo, crear reclamación, felicidad de cultura primaria... Vamos por felicidad de cultura primaria. A los Fug. En Roma los esclavos que habían escapado y habían sido capturados... Eran marcados con las letras de Fug de Fugitibus. De esta forma se les advertía como a todos los que los viran sobre los peligros que suponen rebelarse. Pues ahí está. Vale, pues... Let's do some war. Ok, viene Apulia. Estamos con ello. Sí... Vamos allá. Hemos hecho reclamaciones que una mala nos darán menos expansión agresiva. Eso, que nadie se asuste si os parece que nos expandimos muy rápido. Lo que tenéis que tener en cuenta es que hay muchísimas provincias, ¿vale? El mapa es jodidamente gigantesco, ¿vale? Y por eso mismo me estaba planteando una partida multijugada realmente cuánta gente habría que meter, ¿no? Pero realmente no son tantas y simplemente hay que darle tiempo a la gente a expandirse, ¿sabéis? Probablemente eso sea así. Probablemente. No lo sé. 100% seguro. Parece que alguien nos ha evitado una batalla. Pero bueno, vamos a quitar la marcha forzada. Ah, estos no están ni siquiera... Ah, vale, vale. Sí que están con marcha forzada. ¿Se habrán retirado? Entiendo. Vamos a tomar esta fortaleza ahora. Guay, hay dos fortalezas aquí. Qué zorros. A ver si viene algún aliado a marcarlo. Las teclas de transferir ocupación están aquí, por cierto. Por si en algún momento quisiéramos transferir ocupaciones a alguien, que es interesante. Lo que pasa es que con estos vasallos tan pequeños lo que nos interesa sobre todo obviamente es integrarlos, ¿no? Y hay una guerra por aquí. Vale, me interesa que esta gente se coman entre ellos realmente. Ya digo, tardaremos un poco en invadir el norte porque es bastante pereza tener que convertir poblaciones en enemigas y tal. Vale, vamos a tratar de hacernos con las provincias latinas primero. Y después, yo que sé, convertir Córcega, Sicilia y tal. Y ya nos meteremos en otros fregados que de momento, pues quizá no nos interesa tanto, ¿no? Ahí van viniendo nuestros aliados. Y casi podríamos dejarles esto para que lo asedien ellos. Vale, la primera legión ni siquiera va a actuar en esta guerra. Vamos a perder solo una. Y así reducimos bastante los gastos de manpower y que lo hagan nuestros vasallos. ¿Qué pasó está? Para perder el manpower. Muchísimo, muchísimo cuidado hay que tener con el manpower en este juego, chicos. Es una cosa bastante de locos. Es malo, o sea, ¿en qué afecta al país que un líder del país sea, de un líder de partido sea desleal? ¿En qué afecta, tío? Eso es el típico detalle que me gustaría conocer, ¿vale? Y lo suyo, yo entiendo, sería que el candidato que nos interese ganase prominencia. Yo qué sé, celebrando unos juegos o algo así. Podemos hacerlo, ¿no? Tras una victoria. Celebrar triunfo. Han pasado menos de 720 días desde la última victoria. Entiendo que debemos de haber terminado la guerra, porque esto no me está dejando hacerlo nunca. Con estipendios. Simplemente pagaríamos oro. Y si gana más riqueza mensual, no sé, es un poco para ganárnoslo. Supongo. Mirad, está empleando la inteligencia artificial, 30.000 hombres, en asediar esta provincia. Cuando probablemente con 6.000 hombres, literalmente con 6.000 hombres ya le bastaba. Teniendo tanta gente aquí, literalmente podríamos forzar el asedio y que palmas la gente que hiciera falta, ¿sabes? En plan me la sudo. La epopeya finalmente se completó con Roma jugando un papel importante en la historia. No solo resultó ser popular fuera de nuestras fronteras, sino que también se volvió muy popular en casa. A pesar de las ayudas que le prestamos al escritor, simplemente no fue capaz de escribir una historia decente. Poco después de que el fracaso se hiciera evidente, el hombre huyó de la corte y nunca más fue visto de nuevo. Y perdemos 5 de popularidad. Ay, con todo el dinero que nos hemos dejado. Es un poco triste esto, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vale, vamos a hacer un par de edificios. En Roma. Tenemos bastante esclavo. Ah, no, no podemos. Yo contaba con que sí. Pero bueno. Lo bueno sería eso, sí, ir asediándole provincias para tratar de cogerle esclavos. Vamos a hacerlo. Aunque perdamos algo de... Algo de oro, ¿no? Algo de manpower que diga. Creo que no viene mal, igualmente. Aunque aquí se están moviendo ellos... Porque digo, igual si asedían ellos, lo que hacen es llevar los esclavos a sus capitales. Tiene sentido, supongo. Y no le podemos exigir a los base a ellos un pago de esclavos. Eso molaría. Occiones de influencia... No, creo que no. Bueno, molaría una pestaña de gestión bastante. Neoflavio... Bueno... Vale, seguimos asediando. A ver, aquí estamos asediando nosotros. Vamos a ver si nos llevamos un esclavo o algo, ¿vale? Dios, aquí estamos metiendo demasiada gente, tío. Es que es lo que digo, ¿eh? La inteligencia artificial, ahí la lío un poco. Aquí podríamos asediar probablemente, ¿no? Yo creo que sí. A ver... Perdemos mucho dinero. Vamos a asumir el control del asedio. Aunque realmente da igual. Y podemos ordenar un asalto. Pero perdemos muchos hombres normalmente. A ver... No, no nos hemos llevado ningún hombre en las tribus ni nada. Bueno, joder, este hombre tiene que estar bastante empastado, ¿no? Ah, es mercantil. Bueno, bien. Quinto, Marcia Filippo. Lleva a sus hombres a una gloriosa victoria durante el asedio de Varyum. El ejército huye como un cobarde. Y todo lo que queda es decidir cómo tratar a los residentes de su interior. Pues hacemos un asedio discreto. Que si no, a la gente se le va la olla. Vale, ganamos el asedio. Digo que este hombre tiene que tener bastante pasta. 900 y pico ducados. Mira, pagando a cohortes leales menos 88, tío. Literalmente nos están liberando de pagar como un 1 de oro. Hoy mes. Una locura. Vale, la guerra debería estar ya, ¿no? Realmente. ¿Qué nos falta? Tendría que estar más alto el warscore, yo creo. Quizás estos tipos tengan más provincias en otro sitio. Ah, no, es que uno ha caído la capital. Vale, es que la capital es el objetivo de guerra. ¿Y por qué ha subido ahora tanto de repente? Claro, la capital es el objetivo de guerra. Hasta que no la tengamos, no van a subir los puntos. Pero ahora de repente ha subido como mogollón. Ocupación en Natia, supongo. El jefe tribal, Agripa, ofrece su amistad. No la queremos realmente. Mira, ganamos prominencia y popularidad. Si la rechazamos, así que... ¿Para qué queremos la amistad de un jefe tribal? Si quisiéramos trabajárnoslo, pues yo qué sé. En el consul de... Podríamos hacer un triunfo para que ganase lealtad. Pero este tío ya es leal, ¿no? Es el gobernante. Lo que me interesaría hacerlo es para este tipo. Y para él no puedo. Supongo que es porque él no ha liderado el asedio, al fin y al cabo. Que eso sería lo bueno, ¿no? Que el tipo hubiera liderado el asedio. Pero claro, estas tropas son leales a otro pavo, ¿no? Pero bueno, este... Bueno, no me iré en el cargo. Quiero decir, él es el consul de Roma. Pero... Luego dejará de serlo en unos años. No sé si puede ser reelecto. Vamos a ver qué pasa, tío. Vamos a dejarlo, tío. Quiero aprender en esta partida. Quiero aprender y quiero ver qué pasa probando algunas cosas. Así que bueno. Bueno, aunque acabe este asedio, tiene que terminar este otro. Así que tanto nos da. Realmente no hay ninguna prisa. 7%. Está muy bien. Y bueno, parece que la unificación de Italia es bastante sencillita de momento. Sí, vale. Subimos avances religiosos. La serie de Epiro tiene más chichilla, yo creo. Roma de momento está siendo sencillote. Vale, hemos rechazado eso sin querer realmente. Neapolis tiene hambre. Bueno, y estamos a punto de ver el ascenso al poder de Pulios en premios Sofos. Y a ver si podemos hacer algo para que el siguiente sea también de la facción civil. Creo que está muy bien. Quinto de enferma. No. Vale, nuevo invento. Felicidad de los incorrectos no estaría mal. Vamos por Ingenios de Asedio por tenerlo. Es posible excavar largos túneles bajo las fortificaciones enemigas para permitir el acceso o incluso dañar los muros enemigos. Se afirma que esta técnica se utilizó en el asedio de Belles. Pues si se utilizó en el asedio de Belles será que se utilizó realmente. Vale, hemos ahorrado bastante manpower, tío. Al menos yo que sé. Molaría tener una reserva de unos... Una reserva de unos cincas, pero bueno. Pulio Cornelio Barbato se presentó frente a nosotros, aparte de los fieles, para decirnos que los sacerdotes y santos que se ocupan de la fe se sienten agotados porque el servicio religioso consume muchas horas. Nos proponen que si implementamos una política de horario reducido para los sacerdotes, puede lograr el apoyo de varios senadores. Si, eso me mola. Aunque el augurio será mucho más lento, durará mucho menos. Hay que hacer caso a los augurios. Vamos a hacerles caso, pero... Claro, esto cambiamos una política. Quiero ver a cambio de qué la cambiamos. Mostrar leyes... No es ninguna de estas. Ciudadanía, quizá. No sé cuál es, estoy casi seguro de que era una de sacerdotes. Es una de estas leyes casi 100%, ¿vale? O quizá lo estoy confundiendo con otra cosa. En fin, vamos a darles la razón. Que nos apoyen. Y el siguiente va a volver a ser un militar. De hecho, es como que lo quiere la gente a saco. Que es algo de él, así que vamos a dejarlo. De hecho, Quintus Fabius Ruliano. Yo creo que este tío ya ha sido gobernante. Pero bueno. Tribuno militum. Necesitamos un augur. Oh, este es buenísimo realmente. Aunque casi lo preferiría en investigación. Un tío tan bueno. Joder, ya ves. Este tío es... Bueno, no es malo del todo. Pero bueno. Es que este nos sacaría muchos más puntos. Gobierno. Y aquí te vamos a poner... Por... Un tío de 7, por ejemplo. Y en investigación... Vamos a poner a este tío. Es que es un 13. Es buenísimo. Mira, 135. Ahora va a progresar mucho más rápido. Este es un... 10. Está bien. Este es un 9. Supongo que bien también. Bien. Sí. No hay nadie mejor. De todos modos. Y este, bueno. Era bastante bueno realmente. A ver. Necesitamos un Vulnerarius. Pues tú mismo. Campeón. Te lo has ganado. Te lo has trabajado. Todos estos años. Y... Ahora te honramos con este cargo. Y este asedio que no hay forma de que acabe. Estoy por meter ahí una unidad. Tomar el orden del asedio. Y decirle que... Que asalten a saco. Si no cae ahora, lo hacemos. Vamos. Vale. Han oído la amenaza y han dicho. Me cago en la leche. Vamos a ponernos las pilas. Y tomamos todas las provincias. Y les quitamos el oro. El oro y el moro. Y ya estaría. Buah. Barium capital de Tarento. Como la ciudad más grande de la provincia de Tarento. Barium juega un papel esencial en el control de la zona. Al introducir su población en la cultura romana. Y asimilar algunos de nuestros propios métodos. Los convertiremos a nuestra causa. Y nos aseguraremos de que la provincia se mantenga leal. Mientras continuamos con nuestra expansión en el futuro. Pues perderíamos poder cívico. Pero yo creo que nos renta. ¿No? Que se hagan romanos. Está genial. Vale, nos hemos cargado a gente ahí sin querer. Pero bueno, igualmente está bien. La tercera legión va a obtener su título. Que va a ser Tarenti. Vale. Let's fucking go. Vale, entonces. ¿Qué objetivo nos quedan ahora? Pues obviamente terminar la bota. Que creo que estos dos están aliados juntos. Y creo que en nada podemos atacar a Samnium. Que no están aliados con nadie. Así que vamos a poner aquí cerca a esta legión. Vamos a ponerla por aquí cerquita. Y vamos a preparar a estas dos legiones para el siguiente asalto. ¿Vale? Podríamos estar más decentes de pasta. Realmente. Podríamos meter el siguiente a impuestos nacionales. Realmente si tuviéramos bonos de comercio. Estaríamos sacando bastante pasta, tío. Vamos a subir los... Vamos a cambiar la ley a libre comercio. Para ganar más pasta aquí. 15. Es que fijaros. Yo creo que podríamos estar sacando más pasta de comercio. Que de impuestos. Si estuvieran a la misma altura, el 49% estaríamos ganando más por comercio. Así que habría que mirar. A ver si podemos poner alguna ley de comercio. Por ejemplo esta. Lex Claudia. Más probabilidad de aparición de piratas. Y más influencia de la facción populista. Que es el estúpido para elegir esta, ¿no? La Lex Claudia, que probablemente apuntaba a limitar la riqueza privada de los senadores. Prohibió que las familias de los senadores fueran propietarias de barcos comerciales que superaran cierta capacidad. Los efectos de esta ley fueron significativos y regularon en gran medida la conducta lucrativa de los ciudadanos adinerados. Poballe. Leyes anticorrupción. Durante muchos años, quienes controlan las tierras epirotas han interferido en la región que llaman Magna Grecia. Ahora que nuestro territorio comienza a superponerse con su esfera de influencia, es evidente que solo existe una solución. Si alguna vez queremos que dejen de meterse en nuestros asuntos, debemos aventurarnos al mar. Y reclamar su territorio para así proteger a los buenos ciudadanos de la llamada Magna Grecia. Quienes solo quieren vivir en paz bajo nuestro mando. Y ganamos, ostras, reclamación en Epiro y Lidia. Está bien tenerla, pero tardaremos en utilizarla, me temo. A ver, estoy viendo leyes que puedan darnos beneficios comerciales. Producción de esclavos. Incorrecta, no sé, tío. No hay mucha opción realmente. Vaya, un poco chofe las reformas de Mario, ¿no? Con lo importantes que fueron, tío. Y lo único que hacían es que se recuperen más rápido los ejércitos. Que no está mal. Así que vamos a hacer muchas guerras rápidamente. Pero tampoco es que se haga leche. Vale, habría que poner alguna fortaleza por aquí abajo. Pero hemos tenido buena relación de fortalezas. Vamos a hacer graneros probablemente o mercados. Podríamos construir mercados, tío, a salgo. Claro, lo que pasa es que para construir bien los mercados habría que ver aquellas regiones donde tenemos bastantes ciudadanos. Obviamente, en la aviño está bien. Pero bueno, vamos a poner el mapa de población. Y todas las que están así en verde brillante. Yo creo que bien realmente. Frentanati no es el caso. Aquí, por ejemplo. Seis ciudadanos. Siete ciudadanos. Aquí vamos a hacer... Un par de mercados. Realmente... Pero aquí seis ciudadanos tampoco está mal. Capua, siete ciudadanos. Vamos a meter un mercado también. Fundi, ocho. O aquí podemos hacer tres, tío. Vamos a meter tres aquí. Aquí uno más. Bueno, uno realmente. Y aquí uno. Y el último mercado se va a ir a Pellis. Esta es la ciudad esta que habían mencionado. Que decían que se hizo un asedio por... Un asedio subterráneo. Por cierto, ¿qué tal vas, Córcega? Compañera. Quiero terminar de colonizarla relativamente rápido. Ah, nos falta simplemente poder cívico y podríamos hacerlo. Pues venga. Vamos a tratar de colonizar en cuanto podamos Córcega. Y así lo vamos teniendo ya. Este tío es demasiado desleal. Realmente. Es que sobornarle no quiero, tío. Sería lo ideal sobornarle realmente. 0 a 55. Este tío ha perdido fuerza, parece. Naufragio. Este naufragio, tío. El evento típico de mierda del CK2, creo. O del EU3 también, puede ser. Bueno, lealtad ha cambiado un poco de pasta. Lo veo bien. Y no augurio, vamos a poner impuestos de comercio. Inglesos por comercio, ¿vale? Y a ver cuánto ganamos. A ver que pase un mes. Y lo miramos. Y a ver si subimos esto y colonizamos. Que necesitamos 25 para colonizar. Como la integración también, por cierto. La integración la podríamos acelerar si cogíamos alguna tecnología de diplomacia. Vale. Pero creo que no hay ninguna cerca. Coño, es que hasta que me aprenda bien las ventanas. Me cago en la leche. Estaría por aquí. Creo que son estas. Oratoria 100%. Ahora que ir avanzando. De todos modos, vamos a tardar un poquito todavía. Ah, no ganamos mal puntos. De hecho, está bastante bien realmente. Podríamos incluso forzar un poco las conversiones por aquí. Ya que nos sobran unos punticos. Podríamos subir la estabilidad también. Uno más. De hecho, vamos a subir la estabilidad. Creo que es lo más inteligente que hacer con estos... Con este poder de oratoria de sobra. Y acabamos de convocar un augurio. Así que estamos bien. Y eso es en... No, es en religión. Y sacrificio a los dioses. Bueno, no tenemos ningún penalizado realmente malo. Y ahora a ver cuánta pasta ganamos. A ver que pase de febrero a marzo. Vale, se terminan de construir los mercados. También es importante eso. Que se terminen de construir los mercados. Y eso. Tener una buena... Una buena base económica. Es que hay provincias muy buenas realmente. En las que tenemos que hacer más edificios. Hay que meterse caña. Y así nos podemos permitir hacer una cuarta legión. Que yo creo que va siendo... Va siendo hora. Aunque sea ni para... Ni que sea para proteger todo esto. Vale, pero está en manos de... De estos tipos. Pero dándose favores. Joder, no es talidad. No quiero que es súper caro, tío. Vale, que pierda lealtad. Que me den por el culo, tío. Vale, planear asesinato. Tienes que conseguir un amigo en Corcira para planear asesinato. Que bueno, tío. O sea, ¿nos hacemos amigo de este coleado? Ah, que interesante, tío. Supongo que eso estará bien para los generales sobre todo. Pero con este tipo que es... Una monarquía autocrática. Supongo que será un poco epiro versión mal. No, realmente. Tampoco deberíamos darle mucha más importancia. Y aquí supongo que ya llegaremos a alguna provincia que está garantizada por Cartago. Por ejemplo, esto. Corcira. Están bastante aliados entre ellos. Sí, toda esta gente está muy aliada entre ellos. Muy, muy aliada. Habrá que buscar al miembro débil e intentar romper este bloque. Como digo, no hay coaliciones. Pero más o menos hay coaliciones, ¿vale? No sé si me entendéis. Lo que os quiero decir. Vale, creo que podemos colonizar ya a Ropicón. Sí. No tiene la felicidad muy alta. Por la tiranía. Pero bueno, se irá bajando poco a poco. Y ya nos quedamos en esta provincia. Y ya Córcega sale un poco más bonita. Bueno, poco a poco. Y esto... 10 de población. Nada, esto irá poco a poco. No vamos a tener prisa. Y este tío es desleal también. Claro, porque a ese tío le acabamos de joder. Que se había acercado a nosotros a hacer cosillas. En fin, economía. Ganamos 12. 12 ya está bastante más decente. Bueno, tampoco hay tanta diferencia. Yo pensé que habría más diferencia realmente. Supongo que no tenemos tantos ciudadanos, ¿no? Y Roma confía bastante en los esclavos. Pero en fin. Vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.